Hola gente que tal, aquí estoy con una comparación de armas, la que utilice es con la escopeta de Halo, no se como se llama la escopeta de Halo ahora mismo, sale, lo digo más adelante, porque lo digo, lo muestro más adelante, y bueno, quería deciros que son iguales, a mi no me jodáis, tienen la misma vida, hacen el mismo daño, tienen el mismo alcance, chicos, no sé, no sé si quieren de paso, coloquen el diseño, yo qué sé, tienen hasta las mismas rayas, a mi no me jodáis, tienen las mismas rayas, recargan igual, para irnos a por la mitad, solo que aquí hay, los descargos se han esforzado un poquito más, y en vez de colocar todos los cartuchos, han colocado, como se puede ser el 16, o 20, no, si, o 28, dependiendo, claro, eh, si se iba a dar cuenta alguien más, aparte de yo, o sea, no sé si eres un fan de Halo, o Gail, o como queréis llamar, Picado Duty, o God, como queréis llamarlo, por mi me ayuda, o sea, yo pensé que iba a ser, solo un guante, así que bueno, por lo que yo he visto, o sea, es que ahora mismo en Youtube, y solo sale, o sea, no hay ningún vídeo, o no hay ningún vídeo, o sea, cuando lo, o link, que no sé cuando se da, o sea, estoy grabando, eh, eh, partes, de 2017, eh, por si acaso, por, yo qué sé, me dan ganas de subir algún vídeo, no sé, yo qué hacer, y no, pero bueno, eh, quería mostrarles aquí, y, vale, tiene realmente, empecé de partida ya dividida, ahora le truco, un momento, vale, ya volvemos, eh, lo mismo habéis visto un mini corte, no sé por qué, pero bueno, eh, aquí os muestro la, la escopeta del Halo, no sé qué se llama, ahora saldrá, bueno, eh, son iguales, o sea, a mí no me jodáis, eh, tienen la misma mira, hace mismo daño, lo mismo le alcanzáis un poquitín más bajo, lo tengo un poquitín más bajo, pero a mí no me jodáis, es la misma, hace mismo daño, obviamente, ésta hace más de escopeta que de fusil de francotirador, como en la otra, o sea, a mí no me jodáis, la otra es justo francotirador, y ya la apunta, o sea, que los paras, yo quédese, en vivo el bajo y te llegan solas, y ya no sé, tío. Bueno, eh, os dejo dos, os he dejado aquí las dos, los dos vídeos que habéis visto antes, solo que esta vez uno a uno, para que veáis un poquito mejor, pero bueno, eh, apuntar, está como en el Halo, no, no usen la mira, sino una mira que tiene como prismáticos, no puedes, no te puedo, o sea, no os puedo mostrar como sería, pero bueno, a mí no me jodáis, eh, en la cajita de Chaos Duty sale igual, o sea, es igual que eso, solo que como mucho le han cambiado un poco el diseño, que en vez de que sea tan plana, eh, saca como unos, no, como que saca unos palos, palos, no sé, qué sé, cunches, pero bueno, eh, los que sean fan de Halo sabrán que esto solo se consigue, eh, matando a unos monstruos nuevos que han sacado, los Full Runner, pero bueno, esto ya hablaré más adelante cuando sube a Halo 4, eh, para ahora lo dejo, y bueno, también quería deciros que el Call of Duty se consigue probablemente con la cajita, la puta cajita que estuve para grabar esa puta mierda, lo que no está escrito, o sea, y ahora estamos aquí, eh, en Call of Duty, habréis visto un minicorte, pero no importa, o sea, tranquilos, no va a pasar nada, pero bueno, quería deciros que, o sea, es lo mismo, disparan igual, lo único que tiene nuevo es eso, que como que está ahí brillando, entonces es como llamando, bueno, es lo mismo, o sea, es la misma arma, disparan igual, lo mismo, la otra tiene menos balas, pero hace mucho mal daño, o sea, ahora mismo se la llevas a mucho jugador y mata de una bala, pero, o sea, de una bala, creo que ni eso, o sea, solo con la mirada ya le matas, bueno, ya en un jugador, jugador creo que directamente solo para acercarse a él, le derriste, o sea, es que, es el mejor arma, esa escopeta, necesitando un francotirador que hay, que creo que también lo muestro, sí, creo, sí, lo muestro, creo que lo muestro, bueno, esta, madre mía, que nos deje aquí de ahí, madre mía, ese, ese arma, esas armas, que tengas, como en la campaña de tu jugador, que tengas tus armas, si mueres, eres poco, porque, básicamente, es imposible jugar, pero bueno, cambiando más, llegamos aquí en Call of Duty, y bueno, el Cautalizer, la copia de la arma que les acabo de mostrar, no me jodáis, o sea, la misma, se cargan igual, lo único que cambia es, al diseño, y apuntar con la mira, que en el Halloween se puede, el juego con unas pocas armas, si no así, ni con la mira, pero bueno, el, lo único que cambia es que aquí, en vez de poner la, uno a uno la bala que tiene el arma, eh, pones solo uno y ya está, también esta que tiene más balas, aunque, como a veces hace hitmarker, pues no importa, o sea, vale, es mejor tener más balas que en el, o sea, en total, estamos en un sitio donde, estamos en un lugar, por ahora, por ahora, nadie sabe, si hay algún estrés para pasárselo, no hay estrés de, que viene un tío y, y se muere, ¿no?, pasárselo, pasárselo, pero no me importa, eh, estáis mirando el vídeo, quería decirles que, bueno, que eso, que son una, son unos ladrones, no saben, no tienen originalidad, o sea, a mí no me jodas, esta es la misma que la de Halo, pero bueno, déjenme, son unos putos pobres, que no se os ocurre nada, bueno, eh, al final, chao.